Hola que tal amigos, están aquí con su amiga Sara Peluca Esta peluca me pica en los ojos Amigos, este es el día número 6 que vamos a ejercitar Estoy emocionada Yo sé amigos que si ustedes comienzan a hacer estos ejercicios Se van a sentir mucho mejor Recuerden, los pueden repetir cuantas veces quieran Yo recomiendo que lo repitan por lo menos de 3 a 4 veces Para que puedas hacer 15 o 20 minutos Ya si tú quieres hacer más, entonces haz más Ok amigos, vamos a comenzar el día número 6 No sé, me voy a dejar la peluca a ver si se me cae A ver si se queda Pero ahí la voy a dejar Este calentamiento amigos, está súper fácil Todo lo que vamos a hacer es brincar de un lado hacia otro Y con las manos para adentro y para afuera Así Háganlo rápido si pueden y si no lento Como ustedes quieran y como ustedes puedan Ok Un minuto Si pueden, háganlo de puntitas Miren mis pies como no están planos en el piso Pero si no, entonces planos 14 segundos Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Amigos quiero mandarle un saludo muy grande A mi amigo César que siempre me deja comentarios Muchas gracias César No olviden tomar su agüita Una que está riquísima y otra que si no toman agua están a secar y van a parecer pasas Ay Me despelute un poquito Ok amigos, el próximo ejercicio va a ser este Vas a doblar una rodilla y con el brazo opuesto Como que tiras un agarrón Y jalas Y el otro lado Cuando jalen Aprieten su músculo como que en realidad están jalando algo Comentamos Oblen su pierna hacia arriba Como en un ángulo 30 segundos ya casi me ha ardido un poquito pero ya casi listo tomen un mini descanso cuando vengo entre ejercicio y ejercicio a platicarles cualquier cosita es para que descanse tómense unos cuantos segundos nada más para descansar un poquito y le seguimos porque amigos el próximo es bastante simple este me parece que ya lo hicimos en otros los vídeos pero luego lo vamos a repetir porque al siguiente día estas áreas aquí lo dado como le llaman estas partes no recuerdo pongan sus brazos así vamos a darle hacia el lado hacia el lado traten de darle lo más que puedan y un minuto amigos y 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 Casi terminamos, nos falta un ejercicio más para terminar el día número 6. Ay, me va corriendo el sudor por aquí. La peluca esta como que me está haciendo sudar más. ¿Saben qué es buena idea? Cuando llegue el invierno, ya ven que si te pones un gorrito, te quedas más calientito, como que tu cabeza suelta mucho valor. Entonces, en vez de ponerme gorrito, me voy a poner peluca durante el invierno. Bueno, voy a salir y la gente ni me va a reconocer, ni van a saber quién soy. Y voy a poder hacer muchas vagancias. Ok amigos, este es el último ejercicio. Es simple, vas a levantar tus rodillas y al mismo tiempo tus brazos. Entonces, cada vez que la rodilla suba para arriba, tus brazos bajan hacia abajo. Eso es todo, pero si tú puedes, entonces hazlo más rápido. Y si puedes, pues entonces hazlo brincando. ¡Un minuto! Recuerda jalar tu estómago hacia adentro. ¡Está muy difícil esto amigos! Entonces, esto. Ahora no, lo más rápido que puedan. pero si pueden entonces brinquenle ya casi terminamos 10 segundos listo terminamos el día número 6 estoy respirando bastante fuerte ese último muy buen cardio ese último tomen agua tomen mucha agua ya sé que ustedes me miran que nada más arrimo este vasito pero cuando termino esperenme que me tomo como unos 2 y luego durante el día estoy tomando bastante agua también amigos gracias por venir a verme espero que se estén pasando bien yo la verdad que me divierto ojalá que estén ejercitando para mí el ejercicio me ayuda con el estrés cuando me siento muy estresada por cualquier razón cualquier motivo me salgo a correr me pongo a hacer algo que mi corazón empieza a felicitar rápido y les aseguro que si ustedes lo calan les va a suceder lo mismo que a mí termines de ejercitar aunque lo hagas un ratito nada más y te sientes mil veces mejor entonces en vez de mirar cosas quebrar cosas o pelearse mejor que están enojados frustrados o estresados échense una corridita si no pueden salir fuera de su casa entonces ahí mismo en su cuarto ustedes están viendo que aquí yo estoy ejercitando me encantaría andar afuera pero pues ahorita no se puede entonces háganlo ahí donde ustedes se encuentran donde ustedes puedan mil gracias por venir a verme mil gracias por acompañarme y espero amigos que vengan para el día número 7 un saludo a Loida otro saludo para Lidia un saludo para Viri hola y un saludo y un abrazo muy fuerte para mi amiguito Spidey46 nos vemos hasta la próxima